La Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil a través del programa Alas y Raíces lleva a cabo acciones culturales y artísticas para bebés, niñas, niños y adolescentes del país que abonan al trabajo de revitalización y conservación de las lenguas indígenas a través de acciones comunitarias desarrolladas en regiones de atención prioritaria y de alto grado de marginación. El Encuentro Nacional de Saberes Locales es un espacio de diálogo y escucha en el que infancias y adolescencias comparten conocimientos y prácticas tradicionales que les han sido heredadas por generaciones y que hoy los convierten en guardianes de esos saberes ancestrales en sus comunidades. Diversos micro documentales dan cuenta de la herencia cultural y lingüística de infancias y adolescencias en el país. En todo el territorio nacional a través de la programación de talleres, narraciones y presentaciones artísticas se ha enriquecido la oferta para niñas, niños y adolescentes, la cual promueve la apertura de espacios para el encuentro intercultural y multilingüe con acciones como el fortalecimiento de su lengua materna y su vinculación con otros lenguajes artísticos, además de facilitar herramientas y estrategias centradas en el fortalecimiento de la expresión oral, escrita y artística. Todo ello con la participación de artistas bilingües y en proyectos especiales como el encuentro internacional de oralidad, lectura y escritura de la mate y el censonte, la exposición interactiva multilingüe Toc Toc Mi Corazón y originales cuincles. Año con año a través de los proyectos regionales del centro y el sur del país se busca contribuir al rescate, difusión y fortalecimiento de las lenguas indígenas, además de garantizar el acceso a los derechos culturales de bebés, niñas, niños y adolescentes a través de la creatividad y el juego. El proyecto de laboratorios lúdicos de artes procura la construcción de espacios seguros de exploración y experimentación con los lenguajes artísticos para las infancias y adolescencias en distintas partes del país. Así, desde distintas disciplinas se trabaja en el fortalecimiento de las lenguas maternas donde su práctica es de uso cotidiano o donde están comenzando a morir. En los puntos de lectura de alas y raíces, las comunidades lectoras en contextos multilingües han encontrado un refugio simbólico y un espacio de diálogo y reflexión que garantiza la inclusión, el acercamiento con la diversidad y la comprensión de otras formas de ver e imaginar el mundo. Y en donde el trabajo de intervención parte de la multiplicidad lingüística y cultural que caracteriza a las comunidades en las que se desarrollan niñas y niños. A través de las convocatorias editoriales, alas de lagartija y las otras tintas, se ha invitado a personas autoras a nivel nacional a participar con obras inéditas de literatura infantil y juvenil en español y en lenguas indígenas nacionales. De entre ellas, se han publicado títulos bilingües en náhuatl, chol, mixteco y tlapaneco. En 2021, alas y raíces y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas crean el proyecto Renovando Voces, cuyo objetivo es ofrecer herramientas metodológicas a personas promotoras culturales, talleristas, narradoras, artistas y docentes para impulsar acciones comunitarias a favor de las lenguas indígenas nacionales. En este contexto, en 2023, se realizó un proceso de formación con 18 promotores de cuatro lenguas indígenas y que tendrán continuidad en 2024. Con estas acciones, el Programa Nacional Alas y Raíces ha atendido a más de 60 mil bebés, niñas, niños y adolescentes y ha trabajado con personas docentes y promotoras culturales, con actividades y procesos de formación, abonando con ello a la conservación y revitalización de las lenguas indígenas en todo el territorio nacional.